Y a propósito de la decisión de la semana pasada de recluir al exguerrillero Jesús Santrich en una sede del Episcopado, esta mañana se pronunció el arzobispo de Medellín sobre este polémico traslado. Andrés Montoya nos amplía la información. Andrés, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio. La saludo desde las afueras del Consejo de Medellín, aquí en la plazoleta de la Alpujarra, en donde el arzobispo de la ciudad, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, se refirió al caso del exguerrillero Jesús Santrich. Él dijo que esta tarde se realizará un pronunciamiento oficial de la conferencia episcopal al respecto. Bueno, es una situación que ha sido motivo de muchos comentarios, en parte por no conocer toda la realidad que hay detrás. Hoy, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Óscar Urbina, dará un reportaje y va a explicar una serie de elementos que tiene este acontecimiento. Asimismo, el arzobispo de la ciudad y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hicieron un llamado en esta época preelectoral a todos los ciudadanos. Es un momento decisivo para el país. Ninguno de nosotros se puede quedar desentendido o indiferente. Tenemos que analizar con lucidez, con una conciencia clara, las distintas propuestas políticas y tenemos que comprometernos. Medellín preparado para las elecciones, para garantizar que todos los ciudadanos salgan a votar de manera libre, de manera consciente y que lo hagan con toda la tranquilidad del caso. Justamente ya la semana entrante se harán las siguientes reuniones ya con todos los organismos de seguridad del Estado para demostrar cómo se ofrecen todas las garantías de la ciudadanía a los candidatos. La invitación a la gente es a salir a votar masivamente. Estos pronunciamientos se dieron en el marco de la ceremonia de entrega de la Orden al mérito Don Juan del Corral, que se hace a la arquidiócesis de Medellín por sus 150 años de obra social en la ciudad. Frente a esto, el alcalde expresó. Aparte del apoyo espiritual y todo lo que le brindan a la ciudadanía, yo también resaltaba un tema muy importante a través de la pastoral social, del compromiso que hay en todos los barrios de la ciudad, en temas de niñez, en temas de juventud, en temas de familia y en muchos programas sociales que ayudan a que la ciudad sea mejor. Este evento también sirvió para declarar al Papa Francisco hijo ilustre de la ciudad por su labor evangelizadora, social y sobre todo de promoción de la fe, no solamente en la ciudad, sino en todo el mundo. Informo para Noticias Telemedellín, Andrés Montoya. Telemedellín, siempre con voz.